Tomamos conocimiento a través de la línea 19, la cual solicitaba presencia policial en el interno 17, que circulaba por avenida Francisco de Aguirre y calle Juan B. Justo, ya que el chofer de dicha unidad había presionado la alarma de pánico, por lo que inmediatamente dirigimos las cámaras de seguridad que tenemos ubicadas en dicha intersección y pudimos observar al colectivo y el momento exacto cuando descendían de él dos sujetos en actitud sospechosa, los cuales aparentemente habrían intentado cometer un ilícito, por lo que de manera inmediata se da intervención al personal policial del programa de integración de protección ciudadana, son interceptados y trasladados a la comisaría quinta. El sistema de alerta de pánico funciona en los colectivos de la empresa de la línea 19 y de los taxis que tienen convenio con la empresa Translinsac. Cada chofer tiene conocimiento de los botones de pánico o alarma de pánico, que cuando ellos creen que tienen un posible ilícito, presionan dicho botón y se activa en nuestro centro de monitoreo. Desde acá realizamos el control, ya que disponemos con el sistema satelital control vehicular de los GPS de dichas unidades y mediante recorridos y con la intervención del personal del programa de integración de protección ciudadana que están distribuidos en las distintas comisarías de la capital, se ubica al colectivo o al taxi por medio de su licencia o al colectivo por medio de su interno y se le da intervención con el lugar exacto por donde va circulando dicha unidad.